¿Qué es la metodología de los sistemas sociotécnicos? Nuestra metodología se basa en principios de experimentación y aprendizaje para la transformación de sistemas sociotécnicos. Estos sistemas sociotécnicos son, por ejemplo, el transporte, la comida y la energía. Es decir, son sistemas que suplen necesidades que nosotros necesitamos para que nuestra sociedad pueda funcionar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos basamos en el hecho de que muchos de estos sistemas fueron creados en un momento determinado sin pensar en la sostenibilidad, en el uso de energía, en el uso de agua de estos. Y la sostenibilidad ambiental y a veces tampoco la sostenibilidad social en términos de inclusividad. Entonces, lo que está pasando ahora es que muchos de estos sistemas no son sostenibles y están creando daños medioambientales y también sociales. Entonces, el objetivo es crear y fomentar lo que nosotros llamamos nichos transformativos para experimentar con visiones alternativas que sean más sostenibles de estos sistemas. Y estas alternativas surgen de las iniciativas de los actores que buscan alternativas a estos sistemas. Estas alternativas suponen cambios radicales en estos sistemas sociotécnicos. Para evaluar la naturaleza de los avances que se han desarrollado en estos cambios, hemos diseñado un sistema de evaluación formativa en base a 12 alcances transformativos. Y estos permiten determinar la naturaleza de los avances en relación a los nichos que se han conformado. Estos conceptos han sido materia de investigación por más de tres décadas en la literatura de transiciones sostenibles y evaluación formativa. El HAP utiliza estos conceptos para experimentar con políticas de innovación orientadas a producir cambios transformativos. Las áreas de experimentación de los miembros del HAP se concentran en la producción agrícola, nuevas formas transformativas de producción de agrícola, en el desarrollo rural sostenible, en gestión de residuos reciclables urbanos, en el desarrollo de sistemas hídricos que sean sostenibles, y finalmente programas sostenibles para la salud. Los miembros han configurado equipos para la ejecución de los experimentos con el fin de cambiar uno o varios aspectos de estos sistemas. Igualmente han definido sus teorías de cambio para evaluar un proceso de aprendizaje. El objetivo principal es obtener nuevas perspectivas de política de innovación a ser implementadas, como resultado de este trabajo conjunto, y un proceso continuo de discusión y aprendizaje. ¡Gracias!